Maldición, otro día como ayer Sentado frente a la televisión Mutación es mi estado natural Peligroso pa'l que se quiera colgar Y mentí sobre todo lo que hay Ya no supe lo que iba a pasar Hoy llevé mi cabeza a volar Y pedí que de ahí ya no me bajen más Más, más, más que hoy Más que ayer, más que dos Más que vos y vos quién sos Para venir a hablar de comprensión Si me escupiste la jeta más de una vez De vez en cuando te acordaste de mi ser Hoy estoy, hoy me voy, hoy me quedo Qué sé yo si al final existir es morir al revés Otra vez le hice caso al corazón Y la razón no la ve Ni por decreto de Dios Y hay más de lo que vos sabés Hay más de lo que imaginás Y hay más de lo que vos creés Hay más de lo que podés No toques tu oído que me voy pa'l otro lado Y que me sale el salado que tengo dentro de mí No me hagas la cabeza que ya no tengo pasencia De escucharte en su coherencia Yo me quiero ir de aquí Jugo arrodillado porque acá me parto un brazo Que ese irca caraqueando no te da para beber Elegí tu camino y que no se cruce con el mío Que no me robes el delirio Que así yo estoy muy fener Y hay más de lo que vos sabés Hay más de lo que imaginás Y hay más de lo que vos creés Hay más de lo que podés Y hay más de lo que vos creés